Durante cuatro meses, vecinos del Complejo San Salvador de la Ciudad de Dolores estuvieron insistiendo con un reclamo formal ante las autoridades de OCE denunciando una y otra vez una situación de contaminación y peligro que se estaba dando en virtud de que había tapas rotas en la red de saneamiento. Insistieron, convocaron la Cámara de Canal 4, trasladaron esta inquietud públicamente y hoy dan cuenta de esta solución. Dio resultado nuestro reclamo. Hace un mes estábamos pidiendo por favor a las autoridades competentes que nos arreglaran un problema de saneamiento porque teníamos el olor ahí enfrente y era imposible de vivir con eso y aparte con los grados altísimos de temperatura que había. Y bueno, nuestro reclamo fue escuchado y no solo salimos favorecidos de esta cuadra sino que se hicieron seis tapas más. Gracias a Dios, ahora no hay ese olor espantoso que no se podía soportar, que no se podía salir afuera. Podemos sentarnos de tardecita, de noche. Gracias a ustedes también, muy amables, muy agradecidos. Nosotros, porque fue horrible. Y ahora se asesinó todo, por lo menos no. Uno se fue todo, se pasó el olor que había, todo que no se podía estar afuera, se sentaban ni nada, de tardecita, más peor con estas calores que había. Gracias. 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 Gracias.